Bienvenido a los estudiantes del Poli, tanto virtual como presencial. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa mantequilla de maní. Los invito a que me acompañen. Ok, ¿qué ingredientes vamos a utilizar para el día de hoy? Pan integral, fresas, maní sin sal y canela en polvo. Colocamos un sartén de teflón, no necesitas aceite ni nada y vamos a tostar de maní. Esperemos cinco minutos a que quede doradito y ya nos vemos. Como pueden observar ya están brillantitas y bien doradas, entonces es el momento de meterlas a la licuadora. Era convencional de prepararlas en un procesador de alimentos, pero en una licuadora normal nos funciona perfectamente bien. Destapemos, es necesario para que la mezcla quede homogénea, revolvemos, cerramos y que siga batiendo. Mira la textura que rica, cremosa, perfecta. Muy bien, ya tenemos nuestra mantequilla de maní lista. Vamos a acompañarla con una tostada de pan integral. Untamos suficiente mantequilla en la cantidad que desees. Le espolvoreamos un poquito de canela, que le da un sabor increíble, delicioso. Y vamos a picar en pedacitos finitos una fresa. Si, la colocamos sobre la tostadita. Y buen provecho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Chau. Chau.